Que les canten al amor, onditas bonitas acá, ¿no? Pues fíjate que en este disco la producción viene muy variada. Traemos corridos, traemos cumbias, traemos rancheritas, traemos romántica. Traemos de todo para que la pasen machín con esta producción. Venimos bien fuertes con esta producción para abarcar todo tipo de gustos, todo tipo de mercados. Oye Gilberto, pero en un momento determinado, ¿la gente dónde crees que se inclina más? ¿Hacia los corridos? ¿Ustedes en experiencia propia? No, pues ahorita la gente, aparte de nosotros, se está inclinando por el corrido ese. Pero nuestra tirada sería abarcar todo lo que es, todos los gustos y todo tipo de mercados. Porque te voy a decir una cosa, aquí nos vemos en un chorro los corridos. La que buena, siempre estamos lanzando corridos, siendo artistas, artistas, artistas. Y grupos grandes, con gran talento como ustedes muchachos. Y además para pistearlo, como los corridos también. La neta. Déjame decirte que el amor nunca va a pasar de moda, ¿va? También, abuelita. Entonces las borritas, lo que queden son las canciones. La verdad que nosotros somos número one en cantar las románticas. ¿A poco? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, baja el cordón de la música, a ver si es cierto. A ver, muchachos, una, 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 una bolita que va a ver la romántica. ¡Es regido! Te voy a llorar, pero de vez en cuando, escribiré tu nombre por todo mi cuarto. Gritaré a las nubes que un día te tuve, y fue todo un honor ir de tu mano. Te voy a extrañar todavía no sé cuánto, todo este dolor voy a disimularlo. Voy a hacerme fuerte cuando me mire la gente, y que tú no vayas de mi mano. Te voy a extrañar, porque fue todo un honor ir a tu lado. No, 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 se nota muchachos, se nota muchachos que traen ganas.